Lo estamos haciendo en el sector de la educación, lo estamos haciendo en el sector de la salud, lo estamos haciendo en el sector de la justicia y efectivamente lo estamos haciendo pues con el sector trabajo y es nuestra tarea masificar el teletrabajo en el país como un instrumento que nos permita no solamente generar ciudades más sostenibles sino generar procesos de inclusión y también incrementar los niveles de productividad de no solamente las empresas sino de entidades públicas y hoy vemos que pues en Colombia las organizaciones más importantes y líderes en sus sectores cuentan con esquemas de teletrabajo. El mundo está cambiando señores, en Colombia las bien llamadas economías naranja que son las de la creatividad y la innovación ya superan en aporte al PIB a uno de los productos más tradicionales de Colombia que es el café. La investigación científica en Colombia implica frustraciones, implica entender que esto algunas veces no logramos lo que estamos buscando y toca seguir o si no pregúntele a sus profesores líderes de grupos de investigación. Nuestros padres querían pues hacer o tenían esa tendencia de hacer una carrera en una compañía por 10 o 15 años, mi generación pues un poco, que es una versión un poco más corta, hacer una carrera de 3 o 5 años, que es más orientada como a proyectos, pero las nuevas generaciones tienen unos factores motivacionales totalmente diferentes y lo que esperan estar en una compañía pues no es mayor a dos años y porque le están apostando al tema del salario nacional.